Julio, se vive distinta esta semana, semana de polla, semana donde corres a una de las principales figuras que tiene el inicio de la triple corona, imagino que hay mucho nervio. Sí, sí, un poco de nervio hay, pero bueno, estamos tranquilos porque la yegua llega muy bien y bueno, un poco también la ansiedad, que llegue la carrera y bueno. Pero la idea de correrla como siempre, ella gusta correr de menor a mayor y aparecer fuerte al final. Sí, sí, la idea va a ser correrla como viene respondiendo, que bueno, es la mejor manera con la que ella responde. A su vez es complicado en un lote numeroso traer una potranca y hay que tener, más allá de la habilidad propia tuya, la suerte de tu lado, ¿no? Sí, sí, sin duda que hay que tener mucha suerte en el desarrollo porque, bueno, corriendo de atrás no siempre se dan los desarrollos que uno espera, los lugares y bueno, pero bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Rivales todas o alguna particular? No, todas, son rivales, son potrancas, tienen derecho a adelantar, pero bueno, como siempre hay que respetar también a Buchecha, a Amada Ale, que son las que vienen corriendo mejor, ¿no? Llevo una semanita más para adelante, ¿es cabroso cómo anda? Muy bien, también ha seguido muy bien y bueno, vamos a ver qué pasa. Otro que corre de menor a mayor, o sea, te toca, conducción es complicada para la polla. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, pero tal, es la manera que yo también me siento más cómodo y bueno, esperemos que lleguen bien, ¿no? Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.